Amigos, amigas, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Estamos aquí en Minecraft, así es, de sketch, noticieros y cortometrajes nos pasamos ahora a los juegos FRD Gaming Y pues vamos a empezar esta serie, acabo de iniciar Nuevo Mundo, estaba haciendo pruebas y ahorita me dieron ganas de grabar Es la primera vez que voy a jugar este juego En computadora, así que no esperen gran cosa de mí, porque soy un verdadero asco Y pues bueno, en lo que empieza el juego, para los que no me conocen, soy Dani Uribe, el Chico de Ye, y pues, ¡viene intro! Bueno, pues ya estamos dentro del mapa RockCraft, así se va a llamar la serie, así se va a llamar nuestro mundo Estamos en supervivencia y en modo normal La verdad no sé cómo vaya a jalar el juego, no escucho absolutamente nada Aunque tengo micrófono de diadema y todo eso, no escucho, no escucho, no sé si ya estoy listo para jugar Y aparte, si mi computadora lo vaya a resistir Bueno, yo creo que va medio fluido, a ver si en el camino se arregla Bueno, amigos, también, como ustedes saben, FRD es un equipo, somos tres Y en la siguiente semana, espero que ya esté con ustedes nuestro compañero, nuestro amigón Nuestro hermanazo, nuestro pana, Roberto Así es, Roberto va a tener ya su propia serie O va a hacer varios videos relacionados con esto Ok, va lagueado, tiene mucho lag Pero bueno, como decía, va a tener un video, o mejor varios Ya que en una encuesta que se hizo por medio de Facebook Ganó el que se hiciera una plática en Omegle Con completos desconocidos Y pues, la verdad, dicen varias cosas perturbadoras de esa página Y pues, a mí no me llamaría mucho la atención estar viendo las miserias de otras personas Me costó trabajo salir Pero bueno, como les decía, es la primera vez que voy a jugar Minecraft en computadora No sé absolutamente nada, no sé las nuevas actualizaciones que tiene He escuchado que ya hay más estructuras en el Nether, que está diferente el End y todo eso Y pues, yo soy del 360 todavía Tengo la última actualización que fue la... Bueno, ya ni me acuerdo, creo que fue lo del... Lo del trinche de Poseidón y esas cosas No sé si lo dije bien Si lo dije bien, pues qué bueno Y si no, pues discúlpenme Sé muy poco, la verdad sé muy poco de... De Minecraft de computadora Creo que... Me hizo falta ver más a... A Vegeta, sí, 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 me hizo falta ver más a Vegeta No me gusta que se trabe Y pues, poco a poco, vamos a... ¿Cómo coloco? Ok ¿Qué estoy haciendo? Bueno, o sea, les digo que no... ¿Qué es eso? Ah, es una abeja Como les digo, no sé manejar esto Pero con la ayuda de todos ustedes Podría mejorar Sé que voy a mejorar Y que aparte de que seré un mejor jugador Aquí en Minecraft seré todo un pro Todo un crack Pues esta familia va a crecer Por eso nos tomamos la molestia de subir este tipo de contenidos al canal Para que sea del agrado de todos ustedes Y seré una familia más grande cada mes Les recuerdo que el 31 de este mes De octubre A las 8.30 de la noche Se estrenará el cortometraje de El Sujeto El cual nuestro compañero Roberto Es el actor Se puede, bueno Principal Rayos, me caí Y creo que me estoy quedando Voy a quedar sin comida en cualquier momento Pero les sigo comentando Nuestro compañero Roberto Fue el que nos apoyó para El villano El principal Se podría decir El sujeto Claramente está Así su El nombre del cortometraje Perdón si me quedo caído de repente Pero he visto concentrarme Y la verdad no sé lo que estoy haciendo Muchas veces no sé lo que estoy haciendo Y no solamente en los juegos Sino también en la vida Discúlpenme por favor Pero bueno Como les decía Vamos a estar haciendo El estreno El 31 Teníamos planeado También hacer exploraciones Paranormales y todo eso Pero todavía está por verse Ya que por medio de la contingencia No nos dejaron entrar Al Panteón Municipal de aquí Ni al Museo de la Muerte Que también se encuentra aquí En San Juan del Río Y a muchos lados Y para exponerse En estos tiempos A estar En el Puente de la Historia En las estaciones viejas Y todo eso Dentro del estado de Querétaro Y de aquí Del municipio Pues sí está Sí nos da miedo Preferimos encontrarnos muertos A encontrarnos vivos Y que nos hagan algo Ahorita que digo vivos Viene a mi memoria Cuando me asaltaron Sí me asaltaron Me quitaron un teléfono Completamente nuevo El que fue 6 6 de enero De principios de este año Del 2020 Digo fechas Para que pues Las personas que vayan A llegar tarde al canal Y eso Y vean Este gameplay Pues sepan De que año Data Pero bueno Como les decía Me compré el teléfono Nuevecito Mi compañero Roberto Me acompañó A Liverpool A comprarlo Al siguiente día Que fui a cobrar Un dinero de él A una amiga Que le prestó Roberto unos 300 pesos Creo Iba saliendo de la calle De la que Fui a recoger el dinero Y pues Me alcanzó un cholo Y me sacó una navaja Y me dijo Que le diera mi teléfono Y lo curioso Es de que yo Le entregue el teléfono Con todo Y audífonos Porque los tenía puestos Lo que hizo Este cuate Pues fue Aventarme los audífonos Y se quedó Con el teléfono Y yo Me quedé como Que ah Que onda contigo Estás robando Y luego todavía quitas Lo estamos dando completo Con Mosnero Y con Garrota Pero bueno Esa fue Fue la situación De aquella vez Les comento Tenemos varios Sketch Planeados Para Para este año La situación es De que por lo mismo De que son clases virtuales Y todos a nosotros Que es Frank Francisco De nuestro Editorio Camarógrafo Que ya va a empezar A salir En Sketch Para los que Recuerdan El Noticiero De FRD News El segundo El primero y el segundo Salió Él como Joaquín Dorriga Si Él es Joaquín Dorriga El que se aparecía Cantinflas Exactamente Ese mismo Y pues No sabemos Si vaya A poder Ya que A él Se lo come Más Lo que es La escuela Que a Roberto Que es su servidor Ok Se me rompió el pico La cosa es de que Frank es una persona Mucho más responsable Que todos nosotros Entonces Esa es la La situación En la que Estamos pasando Pero De que van a llegar Nuevos Sketch Al canal Van a llegar Nuevos Sketch Al canal Vamos a tener Vamos a ver Si podemos tener Invitados Y estábamos grabando Un ¿Cómo se llama? Un Sketch Con nuestra nueva Compañera Que se llama Jimena Pero por cuestiones De tiempos No pudimos Terminar De De grabarlo Y luego el día Que lo íbamos a grabar Se surgieron complicaciones Igual De tiempo Y pues ya no se pudo hacer Nada Pero Lo vamos a A llevar a cabo Igual recuerden Si Lo mencionamos En En uno de los Bueno Cuando estuvimos en Yo me trabo mucho Se van a tener que Construir a mi forma De hablar Y la verdad Una disculpa Pero No se me puede quitar eso Pienso mucho Al decir las cosas Y creo que si no pensara Mucho lo que voy a decir No me trabaría tanto Pero bueno Les decía FRD se presentó En una radiofusora De aquí De San Juan del Río Fuerza Radio La red de que me ve Tus sentidos Hago Propaganda Y todo eso Pues porque yo soy locutor De De esa radiofusora Mi papá y yo Tenemos Un programa Llamada La máquina del tiempo Pueden encontrarlo En Facebook Ahí se encuentra Fuerza Radio Transmitimos todos los días Jueves A las 7 De la noche Pero bueno Al caso La cosa es de que Cuando estuvimos dentro Hicimos Una apuesta Con todos ustedes Bueno Con los que Nos estaban viendo En la En la transmisión Que decía Que si Roberto Déjenme checar El teléfono Para decirles bien A cuantos seguidores Tenía que Tenía que llegar Roberto Para subir Un sketch Que hicimos Para el 10 de mayo Referente al Chavo del 8 El de que Venía entrar a Instagram Y pues Roberto Tenía que llegar A nada más Y nada menos Que Bueno Tiene que cargar más Porque Cochinada El teléfono Que tengo Es un teléfono Completamente chino Japanes Coreano No sé No sé Pero de lo que hicieron Personas con los ojos Rayados Lo hicieron personas Con los ojos rayados A ver Aquí está Él tenía que llegar A los Bueno Ya me lo llega Ya me lo llega A los 400 seguidores Tiene 378 seguidores Y su servidor Tenía que llegar A los 150 El cual Ya nada más Me faltan 9 seguidores Para lograrlo En Ahorita van a aparecer Espero si me sale La edición Obviamente Va a aparecer Aquí en pantalla Los ¿Cómo se llaman? Las redes sociales De nosotros Los Instagram De los 3 Lo que es Frank Roberto Bueno también Perdón De los 4 Y Jimena Y su servidor Si Roberto Llega a los 400 seguidores Y yo llego a los 150 Y Frank Frank también le entró A la apuesta Recuerdo Llega Creo que Él era llegar A los 80 Porque Pues no tiene Tantos seguidores Bueno Ninguno de nosotros Tenemos muchos seguidores ¿Verdad? Pero Ahorita les digo Bien ¿A cuántos seguidores Tenía que llegar Francisco? Déjenmelo Encuentro Déjenmelo Busco Y ahorita les digo Aquí está Él tenía que llegar Sí A los 80 seguidores Tiene 59 seguidores Así que Cada uno de ustedes Que vea Este video Si está en sus posibilidades Por favor Por 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 Si pueden Apóyenos Y pues serán Cosas Muy Muy Buenas Muy divertidas Y todo eso Así que Déjenme contestar un mensaje Que me está llegando Porque estoy viendo Las cosas de la escuela Ya estamos de vuelta Ahora sí Vamos a continuar Con el juego Y con lo que Les estaba platicando Que ya se me olvidó Que Ah sí Entonces al momento De llegar a esa cantidad De seguidores en Instagram Pues vamos a subir el video Del chavo del 8 Para el día de las madres Aunque ya está súper atrasado Pero al momento De que Lleguemos a esa cantidad De seguidores Que sí Somos pocos Pero Por el momento Somos 77 Suscriptores En En FRD Así que yo creo Que con Los que tenemos Que cada uno Nos siga Y con los que vayan Y Y con los que vayan Llegando Yo que sí Podemos llegar A hacer algo Bonito Y grande Y pues también Les conviene a ustedes Van a tener más Material Y la verdad Eso estuvo muy Muy divertido Participó familia De De Roberto Y de De Frank En el En el sketch Que fue un zombie Les voy a decir algo Por lo mismo De que no sé Jugar Minecraft En computadora Seguramente Voy a morir Muchas veces Eh O sea No, no sé No sé Pero creo que es Abajo Algo Algo me dice Que es aquí abajo Yo todo Baboso Quiero ver Que Ah También si alguien Me puede decir Cómo cambiar de skin Y todo eso Se los agradecería mucho Porque la verdad No sé nada No sé nada Estoy todo Mencito en esta Ok Ya se está haciendo De noche Y ¿Qué onda? Ah No le estoy moviendo nada Ahí está Herobrine se va Ay Dios Fue cosa de Herobrine Esto Compañeros Pero bueno Como les decía Vamos a poner la espada Si llegamos Si llegamos a esa cantidad De seguidores En Instagram Tendrán ya Aquel Sketch Que empezamos Que lo grabamos En el 2018 Si no me equivoco Dice No Creo que sí No Del 2019 Ya hace un año Fue en Semana Santa Ay me mordí Creo que fue en Semana Santa Cuando se grabó El El sketch Así que Si gustan Nos siguen Y pues Tendrán Ese nuevo Material También recuerden Que Para los que son Los que tienen tiempo Aquí en el canal Los que ya nos han apoyado Desde hace tiempo Recuerden que Para el Que Para el Bueno No tenemos fecha Todavía exacta Pero van a llegar Dos señoritas Ajá Cuando digo señoritas Me refiero a Pues a dos hombres Dos hombres Muy varoniles Y que sí Creo que es al revés Estoy No sé Qué estoy haciendo Con mi vida Ahí está Van a llegar Dos hombres Que en este caso Es Francisco Y su servidor Y vamos a Grabar Un sketch ¿Cuál es sketch? Titulado Las hermanitas Jotanco Así es Así es Así se escucha Raro Pero Es Referente Como siempre A la comedia Que nos gusta La comedia Setentera Ochentera Y en homenaje A uno de los grandes Los cuales No estuvo Son Bueno Para FRD Es un Un pilar El que nos Impulsó Para ese tipo De comedia Que viene siendo En sí Tres personas No Cinco personas Y cinco personas Que nos han Bueno Que nos dieron Las ganas De hacer ese tipo De ¿Cómo se dice? De comedia Que viene siendo Loco Valdés Héctor Lechuga Alejandro Suárez César Costa Y Chabelo Si Ellos son los Son las personitas Que nos han Dado las ganas Al momento de ver Lo que era La carambina de Ambrosio El show De Loco Valdés Y todo eso Nos Nos gustó El tipo de comedia Que usaban Y pues decidimos Realizarlo O sea no creo que Y pues al parecer Tal vez no les gusta A todos Pero a los que les gusta Estamos merecidos Con todos ellos Y por el apoyo Que Que nos han brindado A lo largo De este De esta Pequeña travesía Que tenemos Por FRD Y pues no es la primera vez Que hago Carbono Solamente aquí En En la computadora Si no Creo que en toda mi vida Que he jugado Minecraft Que es pues Desde el Xbox Y pues al parecer No voy tan mal No voy tan mal No voy tan mal Necesito conseguir Comida Nada de decir Que este video Pues no va a durar No va a durar Tanto 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 Solo quiero que Tenga una idea De lo que se viene Y ya los otros videos Ya vemos Se los ponemos De media hora De 20 minutos Ya estaríamos viendo Como acomodamos Los tiempos Para que Sea del agrado De ustedes Y que no se haga Tan tedioso También las fechas Que se estaría subiendo Pues vamos a ver Si pueden ser Dos veces por semana Para terminar Con la serie rápido Y pues la verdad Espero que todo Salga bien Con la serie Porque estoy un verdadero Asco No se porque estoy Haciendo carbón Si ya Necesito Lo que necesito Es comida Lo que necesito Es comida Vamos a hacer Un cofre Ahí está Está el cofrecito Ahí está Vamos a meter Todas nuestras cosas Es decir Cualquier apoyo De que me digan De como se usa Minecraft Como la selección rápida Todo eso Aquí en computadora Las actualizaciones Que hay Y todo eso Se los agradecería Muchísimo La verdad Porque no sé Completamente Nada De lo que es Computadora Y pues también Poco a poco Vamos a ir mejorando Lo que es la dicción Y la forma De hablar De aquí De su servidor Al momento De De estar Haciendo El video Porque No es lo mismo Estar Hablando de un tema Específico Lo que es En la radio O estar cantando O hablar Con el público Ya sabiendo Lo que vas a decir Que aquí Que en un videojuego Que es completamente Nuevo para ti Bueno Más que nada Pues hacer esto El videojuego Pues no No es nuevo Para mí Lo juego Desde el 2014 Más o menos En el 2014 En mis 12 años Y pues bueno No sé No sé nada Absolutamente Nada De esto Lo repito Y viene un zombie Viene un zombie Necesito Aprender a mover Más rápido Por Por esas Situaciones Ahí está Mientras no venga Un zombie chiquito Todo bien Vamos a esperar A que se haga De día Mientras vamos a seguir Consiguiendo piedra Lo que va a ser aquí Pues yo creo que Este sería un buen lugar Para hacer nuestra Nuestra casita Si no vamos a hacer Unas casotas Como Como las de Vegeta O las del Rubio No, no, no Nosotros vamos a hacer Nuestro propio estilo de casa Que va a ser un cuadrado Como todo noob Que somos Y va a ver Que va pasando En el transcurso Del tiempo Ya después Vamos a estar Haciendo otros Tipos de series También ya cuando Aprenda a usar Más Ya a ver si podemos Entrar a lo que es El multijugador Y jugar con Con amigos Y con todo eso Y con todo eso Si alguno Ya después Quiere entrar A nuestro mundo Vamos a ver Si hacemos Un mundo Para todo Un servidor Un servidor Que puedan construir Y hacerlos Lo que se les dé la gana Aquí dentro De 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 la plataforma Que estaríamos abriendo Pero bueno Agradecería su ayuda Tanto Lo que es La suscripción El compartir Si les ha gustado Si no Pues por lo menos Den un like Suscríbanse Y pues no solamente Son juegos Ok Otro zombie Y un enderman Se escuchan De este lado Tal vez estoy En una cueva Compañeros Bueno Cerca de una cueva Y no sé Que es Lo que vaya A pasar Bueno No sé por qué Estoy picando Hacia adelante Si tenía que ser Hacia abajo Aquí están Un pollo Un pato Gallina Dirían por ahí Están caminando Bueno Vamos a ver Si ya más adelante Metemos también Lo que son mods Y todo eso Para jugar Más Más alegres Más felices Y con más complicación Pero sí Ya cuando Sepa manejar Bien Lo que es La computadora Porque si con trabajos Edito Ok Escucho ruidos raros O sea Hay un como Se escuchó La araña Y luego Se escuchó Otro Otro Bicho Pero no sé Qué sea Sequeleto O no sé Si sea Un nuevo ruido De zombie No sé Pero aquí No hay Nada Un perro Bueno Un lobo Y a lo mejor Hasta acá arriba Si porque también No estoy tan Tan alto Ok Sigue arriba Sigue arriba Vamos a dejarla así Ya luego Ya vemos Con más calmita Que donde Ya está amaneciendo Si 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 Ya está amaneciendo Fue una noche rápida Claro que sí Claro que sí Y pues bueno Como les Les comento ya por último Porque ya mero Nos vamos Les digo un video Súper corto Nada más de presentación De lo que es Este Este mundo Y pues bueno Gracias por Por ver Suscríbanse Den like Compartan Ayúdanos a crecer Y que esta familia Sea grande 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 Se despide Dan Uribe El chico de Yes Sin antes decir Que nos vemos En la próxima Y recuerden FRD Va a ser Algo Grande Y maravilloso Dejo Dejo Las reproducciones Están en el canal Para todos los nuevos Que quieran ver Los sketch La música que tenemos Los discos que se han grabado Todo aquello Está en el canal Igual dejo Las redes sociales Ya sea aquí En la descripción Y también En la edición Ya en el video Bueno compañeros Nos vemos Gracias por ver No se como cambiar A la otra Para que me vean De frente Mi skin Todo raro Echenme la mano A aprender Lo que es aquí En computadora Porque no se nada Ya se los he dicho Tres veces creo Hay un zombie Vamos a ver Si matamos Nuestro primer zombie Aquí en minecraft Creo que si Ahí está Matamos A nuestro primer Zombie Muy bien Somos buenísimos Ya somos todos Unos cracks Pero bueno Les decían Nos despedimos Me despido Y pues Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver